Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Proverbios 17, 28, nos dice la Escritura, En las muchas palabras no falta pecado. Recuerda, no digas todo lo que piensas, pero piensa en todo lo que vas a decir. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.